Locatelli. Ahora, el resumen de lo que pasó el fin de semana en Canal Luz. Mirá, hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque dura unos minutos, pero hay muchos pastores. Está, por ejemplo, el pastor Pablo Silvestri, director de Canal Luz. Está desde Perú, el pastor Barrier. Está desde Montevideo, el pastor Lapachá. Está desde Buenos Aires, el pastor Omar Cabrera. Está desde Buenos Aires, el pastor Zuccarelli. Está desde Mar del Plata, el pastor Olier. Bueno, un pequeño resumen. Un pequeño resumen y a prestar atención. Esto pasaba este fin de semana. Queremos agradecer, mirá, mirá lo que nos trajeron. No sabemos a quién agradecer, pero muchas gracias. Qué lindo que es arrancar el lunes. El lunes. El lunes. Arrancamos la luna el lunes, ¿viste? Así. Y de paso, Mariano que está mirándolas, mientras vemos el resumen. Mientras vemos el resumen. Tomamos un marido. Y a concretar, porque los mediocres no alcanzan los sueños. Los mediocres son esas personas que por ahí hasta aman a Dios, que creen en Dios, pero esperan, si se me permite la vulgaridad, todo derriba. Y como que están en la cama, Señor, manda el milagro. Y las personas que trascienden, los que hacen la diferencia son los que luchan, los que batallan, los que no bajan los brazos, los que van a la guerra. Los que creen que son más que vencedores con Cristo Jesús. Jesús los mire y les dice, uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que cualquiera que los que ministra. Uno mayor que cualquiera que los que predica. Uno mayor que cualquiera de los que dirigen diferentes áreas de la congregación. No pierdan conciencia de Dios. Todos los seres humanos, absolutamente todos, son transitorios, pasajeros, están en un tiempo. Pero Señor, que se manifieste siempre tu presencia. Que cada generación concurra al templo a buscar, a encontrarse con Dios. Que esos niños que viven en este tiempo, pero que serán los adultos del tiempo futuro, sean personas que hayan encontrado al Dios vivo y verdadero. ¿Quién se ocupa del necesitado? ¿Quién se ocupa del que no tiene ayuda alguna? La iglesia del Señor. Los que están transformados por el poder del Espíritu de Dios. Los que han encontrado su propia miseria y han encontrado en Cristo la respuesta. Y ahora dice, la quiero compartir con otros. Pero la quiero desesperadamente porque me duele, me duele el dolor del otro. Hay gente que intenta comprenderlo a Dios. Si intentas comprenderlo a Dios, literalmente te vas a volver loco al que ahora del cielo y la tierra. Porque todo tiene que, ese es el problema de mucha gente. Que limita la manifestación de Dios porque interpretan que todo lo que Dios hace, tiene que funcionar en su estructura racional. Entonces, si vos llevas a Dios a sus estructuras pensantes, siempre vas a tener un Dios chiquito así. Si te atreves a romper tanta estructura pensante que te enseñó tu crianza, los modismos, la religión. Dios te va a sorprender y puertas se van a abrir en el nombre precioso de Jesucristo. No pongas la fe en lo que es temporal, terrenal, encarnado, diabólico. No pongas la fe allí. Pone la fe donde Dios se va a engrandecer. Dios dice, si tienes fe como un grano de mostaza, le vas a decir a ese monte que se mueva y te obedecerá. Se moverá. Quiere decir que la fe tiene control de lo visible y de lo invisible. De lo terrenal y de lo celestial. Tiene control de las cosas naturales y de lo sobrenatural. Allí opera la fe. El deseo de Dios siempre ha sido que a través de su pueblo el mundo será bendecido. Desde Perú. A través de la semilla de Abraham el mundo será bendecido. Te bendeciré. Multipliqué de la bendición. ¿Puedes creer que Dios puede darte más que suficiente? Y este extra sería para ayudar a otro. Porque ahí activa algo hermoso. Cuando Dios encuentra a alguien como el que tenía 10, que puede ser un canal para bendecir a otro. Este canal no cierra. Dios sigue manteniendo esto abierto. Amén. Dios te quiere hacer una nueva criatura. A través de la cruz te quiere transformar. Quiere que entres en el propósito que Él tiene para tu vida. A todos los que anden conforme a esta regla, dice Pablo, paz, misericordia sea a ustedes y al Israel de Dios. Pero para eso queridos hermanos y amigos es que Jesucristo muere en la cruz del Calvario para que vos y yo con vidas arruinadas, destruidas, sin futuro, sin amor, podamos correr a la cruz del Calvario. Y yo es como que tengo una visión que ese madero transversal se transforman en brazos que abrazan a los que corren a la cruz. Dios los abraza para que los abrazan a los que Dios los abrazan a los que nos han hecho en la cruz. Dios los abraza para que experimenten el amor quizás por primera vez, el perdón, la liberación, para que el poder de la cocaína, de la pasta base, de las adicciones, de historias traumáticas caigan. Y para darnos a cada uno de nosotros una nueva vida, una nueva historia, un nuevo destino, un nuevo sentido. Es aceptar la victoria de la cruz. Hablamos mucho de eso y la autoayuda habla de eso. Realizate, realiza tus sueños. No, el hombre no fue creado para realizar sus propios sueños. Sus sueños humanistas, sus sueños carnales. El hombre fue creado para la gloria de Dios y su voluntad y perseguir su propósito, su voluntad. El hombre haya vida y paz en su propósito, no en mi propósito, no en mis planes, en sus planes. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo! Esto era lo que pasaba un poco el resumen, un poco de todo, ¿no? Sí. De este fin de semana. Qué interesante lo que nos decía la pastora Mabel, que dice, la autoayuda moderna nos plantea que debemos cumplir nuestro...